Un placer saludarlos. En Perú la Fiscalía inició una investigación contra periodistas y políticos que están solicitando rechazar los resultados de las últimas elecciones. Entre los investigados se encuentra el excandidato presidencial de la Renovación Popular, Rafael López, y los periodistas Enrique Adolfo Luna, Victoria Muñoz y Beto Ortiz. De acuerdo a la Fiscalía, los delitos de los que se les acusa están relacionados con el llamado que aparentemente hicieron estas personas para debilitar las instituciones electorales del país. Más adelante, estas y otras noticias. Muchísimas gracias, Luisa, por ese avance noticioso. Más adelante volveremos contigo. Por lo pronto, vamos a ver este resumen de noticias internacionales que Luisa preparó para nosotros. En Francia, varias personas han salido a las principales calles a protestar contra las medidas que ha tomado el gobierno con respecto a la vacunación contra el coronavirus. Tras las protestas, ayer se registraron dos centros de vacunación saqueados. Además, se reportaron algunos actos de vandalismo e incendios al sureste del país. Solo el sábado, más de 100.000 personas salieron a las protestas. Ellos han exigido al gobierno que elimine la condición de obligatoriedad porque cada quien debería decidir si se aplica o no el inmunológico. Esto debido a los anuncios hechos en días pasados por el gobierno francés en el que exigen al personal de salud y a los trabajadores que tienen un contacto directo con personas vulnerables a estar vacunados antes del 15 de septiembre para seguir trabajando. Además, se ha anunciado que el certificado de vacunado será indispensable para realizar bastantes actividades. Y pese a que las restricciones siguen siendo analizadas por las autoridades, el proceso para ponerlo en marcha será progresivamente. Debido a que hay preocupación por la nueva ola del coronavirus que afecta al mundo, se podría evitar que la situación económica mundial mejore debido a la reapertura de los establecimientos comerciales y la economía. Algunos de los mercados afectados con esto son Estados Unidos, Reino Unido y Europa. El índice financiero Times Stock Exchange, mejor conocido como FTSE 100 de Londres, disminuyó un 2,6%. Y en Nueva York, los principales índices accionales en Francia y Alemania también presentaron reducción. Además, otra baja se venció en el Dow Jones Industrial, que cayó más de un 2%. El director de inversiones de A.G. Bill, Rusmod, expresó que la preocupación para el mercado es si se verá una desaceleración en la recuperación económica mundial. En conclusión, las medidas tomadas por los gobiernos en relación a las restricciones y la preocupación de las personas sobre las variantes, los contagios y las medidas del coronavirus han afectado a las bolsas de valores que presentan caídas. La Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y otros países aseguraron que el hackeo global al correo electrónico Microsoft ocurrido en marzo fue ocasionado por el gobierno de China. Este fue considerado como uno de los ataques cibernéticos más grandes de la historia. En este se vieron afectados más de 25.000 organizaciones de todo el mundo. Algunos de los más perjudicados tanto en instituciones gubernamentales como privadas fueron Alemania con aproximadamente 60.000, Estados Unidos con 3.000 y Gran Bretaña con 7.000. En el ataque, por ejemplo, al parlamento noruego y a otras instituciones se les robó información confidencial. En marzo Microsoft ya había acusado a unos piratas que aparentemente tendrían relación con el gobierno de China por estos hechos, pero en las últimas acusaciones ya se ha relacionado directamente al gobierno de China como autor intelectual de los ataques. En respuesta al gobierno de Biden ha anunciado que va a revelar 50 tácticas y procedimientos presuntamente empleados tanto por China como por sus aliados hackers para robar información en la web. Pero Occidente ha dicho que no va a tomar medidas contra China y que la relación con el país se debe seguir fortaleciendo. En Canadá y Estados Unidos se han registrado grandes incendios en las últimas semanas debido a la temporada de calor, pero aparentemente los equipos de una empresa eléctrica ocasionaron uno de los más grandes que hasta el momento ha consumido más de 12.000 hectáreas. La compañía eléctrica de California Pacific Days and Electric aseguró mediante un comunicado que uno de sus técnicos había reportado un cortocircuito en la parte superior de un poste y que un árbol rozaba con la parte en la que salían chispas y que esto posiblemente fue lo que ocasionó el incendio. Esta no sería la primera vez que la empresa está relacionada con situaciones parecidas, ya que en 2018 ocurrió algo similar en Paradise y provocó la muerte de 85 personas. De acuerdo a las versiones, los accidentes han ocurrido debido al estado en deterioro de las líneas de transmisión eléctrica. Por su parte, las autoridades y los bomberos siguen realizando las labores para controlar el incendio. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz.